Bienvenidas y bienvenidos a esta edición del noticiero Antena Universitaria UG. Hoy conoceremos algunos eventos que sucedieron en el acontecer de nuestro entorno universitario. ¡No te despegues! Con el propósito de fortalecer los lazos de colaboración y el intercambio de experiencias, se llevó a cabo el encuentro de la Red de Comunicación de la Región Centro-Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES. Durante este encuentro se contó con la participación del maestro Rafael Gutiérrez Mercadillo, subdirector general de TV4, quien compartió sus experiencias en el ámbito de la comunicación con la charla Storytelling, contar historias desde la universidad. La Universidad de Guanajuato reconoció el trabajo de todas las personas involucradas en el proceso de acreditación, que ha permitido que el 95% de los programas educativos de licenciatura cuenten con la certificación que otorgan los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior CIES y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior COPAES. Durante el año 2021, la UG sumó 43 acreditaciones, 20 por primera vez y 23 reacreditaciones por los CIES o por COPAES, lo que significa, para la institución, contar con el 95% de sus programas educativos con reconocimiento de calidad. Esto representa el 98% de la matrícula evaluable de licenciatura inscrita en esos programas de calidad nacional. Por primera vez, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior AC otorgó el reconocimiento Fénix, con el que reconoció a la UG como modelo de excelencia y de responsabilidad social en México. 43 de los programas educativos fueron reconocidos por haber obtenido en el último año la acreditación y o reacreditación de calidad. El reconocimiento Fénix refiere al renacimiento y transformación consecuente con nuevos indicadores de responsabilidad social y de mejora constante que están orientados hacia los resultados. Arran con la UG, la edición 27 del verano de la ciencia, con la participación de 1.278 estudiantes de diversas áreas del conocimiento, desde el nivel medio superior y superior de los cuatro campus, así como instituciones externas, quienes participarán en el desarrollo de 264 proyectos a lo largo de seis semanas, actividad que refuerza una de las grandes fortalezas de la institución, la investigación. El verano de la ciencia permite a las y los jóvenes desarrollar habilidades que aportan a su formación profesional, la proactividad y la capacidad de desarrollar un trabajo en equipo junto con personas con diferentes divisiones. Hasta aquí algunos eventos de la semana. Te invitamos a estar pendiente de la próxima edición del noticiero Antena Universitaria UG. Dirección de Comunicación y Enlace. Somos Abejas UG. Universidad de Guanajuato. 290 años de excelencia educativa.